El papel del patrimonio cultural en la construcción de la Europa de los Ciudadanos es el título elegido para el seminario de la Comisión de Política Social, Educación, Empleo y Cultura del Comité de las Regiones que se ha celebrado en Burgos. El presidente de la Junta de Castilla y León ha sido el encargado de inaugurarlo junto al alcalde de la ciudad y al presidente de La Rioja y también de esta comisión. Juan Vicente Herrera ha querido destacar en su intervención la riqueza patrimonial de nuestra comunidad, siendo esta la región con más bienes culturales declarados Patrimonio de la Humanidad en Europa. Además de como un factor identitario, de autoestima, de orgullo, el patrimonio cultural ha de considerarse también, y sobre ello se va a hablar aquí esta mañana, como un recurso estratégico no deslocalizable, exclusivo, singularísimo, para la dinamización económica, para la creación de empleo, para el desarrollo local. Durante la jornada se han desarrollado varias mesas redondas en las que se ha debatido sobre el papel del patrimonio y sus valores con la presencia de personalidades como el director del Museo de la Evolución de Burgos o la responsable científica del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. El seminario se ha clausurado con las intervenciones del alcalde de la localidad francesa de la CONUG y la consejera de Cultura y Turismo castellano y leonesa. Las conclusiones de este seminario contribuirán a redactar dos dictámenes del Comité de las Regiones, uno de ellos para reforzar la identidad europea a través de la educación y la cultura, y el segundo sobre el patrimonio cultural como recurso estratégico para unas regiones más cohesionadas, para unas regiones más sostenibles dentro de la Unión Europea. Con este seminario, Burgos se ha convertido en el centro del debate sobre el papel del patrimonio en la construcción de Europa.